Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Vamos a darle caña a los patrones. Hoy os traigo uno de los patrones que seguramente sea uno de los patrones más utilizados que la gente realmente no sabe que está aplicando un patrón. Os hablo del patrón strategy, que los modernos decidimos renombrarlo a inyección de dependencias, pero es exactamente lo mismo. El patrón strategy es un patrón de comportamiento y nos ayuda a definir comportamientos, algoritmos y nuestros sistemas. En concreto, el patrón strategy lo que nos permite es definir una familia de algoritmos o de clases de forma que sean intercambiables entre sí y el consumidor no sepa si está utilizando el algoritmo 1, el 2 o el que sea. Esto lo conseguimos gracias a abstracciones, a clases abstractas e interfaces. Vamos a pasar directamente al diagrama, pero antes, como siempre, vamos con la intro. Yo soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Empezamos! Este diagrama que estamos viendo es el que corresponde al patrón strategy. Aquí a la izquierda tenemos un consumidor que, por composición, va a utilizar una estrategia, va a utilizar la clase la interfaz. Por debajo de esta interfaz podemos tener varias implementaciones distintas, cada una implementando una estrategia concreta. Nuestro consumidor no sabrá qué estrategia concreta está utilizando, él simplemente se va a comunicar con la interfaz. Es así de sencillo. La magia aquí realmente, lo difícil, es cómo hacer que nuestro consumidor no sepa qué estrategia está utilizando y en lugar de esto utilice la interfaz. Porque si es el consumidor el que hace un new, por ejemplo, ya estaría conociendo a qué clase concreta tiene que hacerle el new. En lugar de esto, lo que hacemos es que le inyectamos, le pasamos la dependencia o la estrategia, se la pasamos ya sea en el constructor o en algún método de configuración. En el canal me habréis visto utilizar varias veces una clase que llamo installer. Esta clase installer no tiene otra responsabilidad que resolver las dependencias, que inyectar estas estrategias a las clases concretas, a los consumidores. Le pasamos la interfaz. Esto es exactamente lo mismo que hace el framework de Zenject, por ejemplo, pero Zenject lo hace de forma automática. Simplemente tenemos que configurarlo y ella se encargará de inyectar estas estrategias. Pero bueno, antes de empezar a utilizar frameworks, vale la pena conocer qué está pasando por debajo de este framework y en qué principio se basa, que es en el patrón strategy. El patrón strategy realmente ya lo hemos visto combinado con otro patrón. Pasa que en su momento no dije nada para no hacerlo más complejo. Pero el ejemplo que vimos del patrón adapter, este de aquí, además de estar utilizando el patrón adapter, lo estamos combinando con el patrón strategy, porque podemos cambiar de estrategia, podemos cambiar el adapter que estamos utilizando sin que el consumidor se dé cuenta. Si quieres, cuando termines este vídeo, puedes ir a ver el patrón adapter. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo que vamos a implementar con Unity. Es este diagrama que estás viendo aquí. Vamos a tener un héroe que tendrá un arma por composición y el arma que utilice realmente será la interfaz. No sabrá si estará utilizando una espada, por ejemplo, o un arco. El héroe lo único que sabrá es que tiene un arma y que tiene un método de ataque con el que podrá atacar. Obviamente es un ejemplo muy simplificado. Aquí tendríamos que añadir otros métodos para controlar el cooldown y otras cosas que nos hagan falta. Pero bueno, lo esencial es que el héroe no va a conocer el arma que está utilizando. Lo que va a conocer es su interfaz. Y ya por debajo estaremos utilizando o bien una espada, la estrategia de espada o la estrategia del arco. Lo que haremos será, cuando construyamos este héroe, inyectarle la estrategia del arma que vayamos a utilizar. Pero esto realmente lo podríamos hacer también en caliente. Por ejemplo, cuando pasemos por encima de un powerup, le cambiamos el arma. O cuando el usuario se vaya al menú y seleccione otra arma, inyectamos la estrategia de otra arma. Antes de ir al código, me gustaría recordarte que tenemos un grupo de Discord donde somos ya casi 200 desarrolladores, donde compartimos nuestras dudas, nos ayudamos unos a otros, compartimos conocimientos y tenemos también nuestras conversaciones random. En la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace al servidor. Y ahora sí, vamos al código. Vale, tengo aquí la interfaz de nuestras estrategias, la clase Weapon, y simplemente estoy declarando un método para atacar. El resto de las estrategias tendrán que implementar este método de ataque con la lógica que necesiten. Vamos a ir a ver primero la espada, por ejemplo. Tenemos aquí la espada que está implementando la interfaz de Weapon. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la espada? Lo que vamos a hacer es detectar un área delante de la espada y si hay algún enemigo, pues le vamos a aplicar daño. Lo vamos a hacer muy sencillo porque realmente lo que nos interesa es ver cómo intercambiamos estas estrategias. Tenemos por aquí el punto donde vamos a crear esta área de colisión, el radio de la zona de colisión y bueno, por aquí tendremos los colliders para evitar a logs de memoria. Pero bueno, esto ya son detalles. En el attack, lo que vamos a hacer es crear un overlap para ver qué colliders hay dentro de esta zona que le digamos, que no es otra cosa que decirle la posición teniendo en cuenta el transport que tenemos de referencia. Le pasamos el radio para saber cómo de grande es este círculo y queremos que los colliders que encuentre nos lo guarde en HitColliders. Como máximo hemos puesto 10, pero bueno, esto realmente habría que mirar cuántos queremos almacenar. Y lo que vamos a hacer es recorrerlos todos. Aquí nos devuelve el número de colliders que ha encontrado. Los recorremos. Obtenemos el componente para aplicarle daño y si no es nulo, le aplicamos daño. Le aplicamos 10 de daño. Esta interfaz simplemente tiene aquí el duda match. Le aplicamos daño y ya está. Vale, aquí tenemos una estrategia. La estrategia de espada. Si vamos a ver ahora la otra estrategia, la del arco, vemos que implementa esta interfaz. Nos hace falta que toda la familia de estrategias implementen la interfaz. Y lo que tenemos es un prefab de una flecha, que será la que lanzaremos, y un punto donde instanciaremos esta flecha. Lo único que hacemos es instanciar. Cuando decimos de atacar, instanciamos la flecha, el prefab de la flecha, en la posición de referencia con la rotación de referencia. Y la flecha, la tenemos aquí. Lo único que hace es tener un rigid body y le aplicamos una fuerza hacia la derecha para que vaya horizontal. Cuando esto tiene un trigger, cuando detecte una colisión, pues igual que antes, miramos si es un héroe, si le podemos aplicar daño, le hacemos daño y destruimos la flecha. Obviamente aquí tendríamos que tener más cosas en cuenta, que si no colisione con nada, al cabo de tiempo se destruya, y bueno, algunas cosas más. Pero bueno, todo eso ya son detalles. Lo que nos importa es que tenemos esta estrategia, la interfaz, y después tenemos una estrategia concreta, que es la espada, y otra estrategia concreta, que es el arco. Vamos a ver ahora cómo esto se configura en el héroe. Si vamos a nuestra clase giro, vemos que aquí implementa la interfaz para recibir daño, y lo que tenemos es aquí el arma, la interfaz del arma, no sabemos qué arma es. En el update simplemente vamos a hacer que cuando pulsemos espacio, le diga al arma qué ataque. Y aquí nos da igual si es una espada, es un arco, o lo que sea. Como decía al principio, esto es una simplificación. Aquí realmente tendríamos que añadir un cooldown, reproducir animaciones, y lo que nos interese. Pero siempre haciendo que nuestra estrategia de arma sea común a todas las estrategias. Y que al héroe no le importe si está utilizando una cosa u otra. Cuando recibimos daño, simplemente lanzamos un mensaje, y aquí es donde le vamos a inyectar la estrategia del arma. Tenemos un set weapon, donde recibimos el weapon. Esto nos va a permitir también que en caliente podamos cambiar un arma por otra, sin que el héroe se entere. ¿Y cómo hacemos para recibir esta arma? Como decía al principio, tenemos una clase que he llamado installer, que es la que se encarga de resolver las dependencias, de inyectar las estrategias. Tengo aquí el héroe, el prefab del héroe, también tengo el prefab de la espada, y del arco. Y ahora mismo simplemente he puesto un booleano para decidir si utilizamos la espada o no utilizamos la espada. Obviamente esto se podría reemplazar por una configuración un poco más robusta que no un booleano. Pero bueno, ahora cumple su papel. ¿Qué hacemos? En el awake, instanciamos el héroe, obtenemos el arma, que obtener el arma no es otra cosa que mirar el booleano. Si estamos utilizando la espada, instanciamos el prefab de la espada, tomamos el héroe como padre, y si no queremos utilizar la espada, entonces instanciamos el arco. También lo ponemos como hijo del héroe. Fíjate que lo que estoy devolviendo es un weapon, es la interfaz. Esto lo he llamado sword, pero realmente es weapon. Aquí tenemos el arma y simplemente se lo asignamos al héroe. Esto lo estoy haciendo en el awake, pero como digo, lo podríamos hacer al pasar por encima de un power up o cuando el usuario cambie el arma desde el menú. Vamos a verlo en Unity. Tengo aquí el prefab de lo que sería una flecha, no es más que un sprite de una flecha, con el collider y el script de flecha para que se mueva. Tenemos el arco, que este arco seguramente os suene, con el script de arco y el prefab de la flecha, y esto es la referencia donde vamos a instanciar esta flecha que lo he puesto por aquí delante. Aquí lo tenemos. La espada. Esta espada seguramente también os suene, si no, muy mal. Tenemos el script del arma y le hemos puesto también, igual que antes, un punto donde vamos a crear la zona para hacer daño. Esto solo es una forma. Podríamos hacer también que el arma tuviese un collider y al animarlo que ataque. Podríamos también lanzar rayos. Bueno, lo podemos hacer de muchas formas. Pero he decidido simplemente hacerlo con un área de colisión. Y por aquí tenemos el héroe. El héroe es este puntito famoso que hemos utilizado. Y nada, simplemente tenemos el script del héroe. Aquí tengo... Bueno, el bot simplemente es este cuadrado que nos va a servir para recibir daño. Tenemos aquí el installer con el héroe, la espada, el arco y si utilizamos o no la espada. Si ahora lo ejecuto, lo crea con arco porque no tenemos seleccionada la espada. Si ahora puso espacio, va lanzando flechas. ¡Cómete mis flechas, cuadrado! Vale, si ahora queremos cambiar a la arma, simplemente activo este bull, lo ejecuto y ahora tendríamos la espada. Aquí tengo la espada. Y aquí le estamos haciendo daño con la espada. El héroe no sabe cuál de las dos está utilizando. Le da exactamente igual. Vamos a repasarlo. Tenemos aquí el installer que es el que se encarga de inyectar las estrategias. Tengo las dos estrategias de arma, la obtengo como sea. En este caso simplemente es un booleano, pero aquí podría tener la configuración que quisiera. Y al héroe le digo setweapon. Aquí tienes la estrategia del arma que tienes que utilizar. El héroe se guarda esta arma y no sabe si está utilizando un arco, una espada o si mañana añadimos cualquier otra cosa nueva. El héroe no lo tendríamos que modificar para nada cuando añadamos armas nuevas. Esto es gracias a que estamos utilizando la extracción de la interfaz y el patrón estrategi que nos inyecta la estrategia a utilizar. Bastante sencillo, ¿no? Y la verdad es que es bastante potente. Estoy seguro que alguna vez lo has utilizado sin saber realmente que estamos aplicando un patrón estrategi. Lo que nos va a permitir es que mañana podamos modificar, podamos añadir más armas sin que el héroe se vea afectado. Y esto es fantástico. Para terminar, solo quería decirte que he publicado de forma gratuita los primeros módulos del curso de patrones de diseño para videojuegos. Estos primeros módulos incluyen la presentación del curso y del proyecto que estamos haciendo, que es un juego de naves clásico, y donde desarrollamos las primeras features aplicando patrones de diseño. El curso está orientado para que aprendas practicando. Cada patrón nuevo que veamos, después veremos cómo aplicarlo en nuestro proyecto y veremos cómo encaja con el proyecto. Porque una cosa es conocer patrones de diseños sueltos y otra cosa es saber cómo y cuándo tenemos que aplicar estos patrones en nuestro proyecto. Y esto lo veremos durante el curso. Para acceder a los módulos gratuitos, te he dejado un enlace en la descripción y en el primer comentario. Este enlace te llevará a la plataforma de Hotmart donde tenemos el curso y te podrás registrar de forma gratuita. Una vez te registres, esto ya te dará acceso a la parte gratuita del curso. No hay ninguna trampa ni letra pequeña. Una vez realices la parte gratuita, ya es cosa tuya si quieres adquirir el curso completo o si prefieres no adquirirlo. Esto depende totalmente de ti. Pues nada, espero que hayas aprendido mucho en este vídeo y que te suscribas si no estabas suscrito, que le des al like, que te pases por el servidor de Discord y que me dejes tus comentarios. Te veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! Gracias.